La Policía Metropolitana realizó el lanzamiento del plan de seguridad denominado En Navidad Siempre Presente, una estrategia que busca garantizar la protección de todos los ciudadanos durante la temporada de fin de año. Se destaca el lanzamiento de un plan desde las redes sociales que busca combatir delitos de alto impacto que se cometen durante esta temporada. En total serán 920 hombres y mujeres de la Policía que estarán desplegados en todo el Valle de Aburrá dedicados a trabajar en los frentes de seguridad, movilidad, turismo y prevención en el uso de la pólvora. Todas las labores estarán apoyadas por el helicóptero Alcón de la Policía. Son 920 hombres y mujeres que van a estar ahí específicamente para estas actividades. Destacamos unas unidades de inteligencia precisamente que van a estar en los entornos de las entidades bancarias que ha sido muy importante en esta disminución que les manifiesto. Unos equipos conformados integralmente por todas las especialidades de la institución y que van a estar con movilidad desplazándose hacia las áreas de atención en el área metropolitana. Desde la institución buscarán por medio de las redes sociales fomentar las denuncias ciudadanas y atacar delitos como el hurto. Es así como desde el hashtag todos contra el hurto buscarán que cada uno de los habitantes del Valle de Aburrá entregue información de los hechos que atenten contra la seguridad en la temporada de fin de año. Siempre presente la Policía Nacional para acompañar a nuestra ciudadanía, para evitar que sean víctimas específicamente de ese fenómeno que tanto nos impacta como es el hurto. En este sentido hemos orientado unas capacidades muy importantes. Quiero decirles que no solo ahora en el Plan Navidad sino que ya de hace tiempo para específicamente el segundo semestre implementamos un plan contra el hurto y que nos ha dado unos resultados significativos en esta materia. En la estrategia se dispondrá de un plan para el río Medellín, Parques del Río, el Pueblito Paisa, Avenida La Playa, la Carrera 70, Parque Norte y sitios turísticos del Distrito de Medellín. Al igual de un despliegue en los parques del Valle de Aburrá, el Arbiz, Cerro de las Tres Cruces, Nutibara y el Cerro Alvolador donde estará el grupo de carabineros. Que van a estar dedicados exclusivamente a atender estas conectaciones de licor adulterado. Digamos que también conocemos muy bien el fenómeno y los lugares donde históricamente se han generado estos lugares clandestinos de fabricación de licor específicamente. También en la prevención para el uso de la pólvora, la incautación de pólvora. Pero aquí hacemos énfasis en que especialmente en materia de menores, la responsabilidad principal recae sobre los padres para evitar que los menores puedan acceder al uso de la pólvora. El sistema masivo de transporte también contará con un dispositivo especial donde se brindará acompañamiento a los cerca de dos millones de personas que durante esta temporada utilizarán el servicio. Durante el plan de seguridad se implementarán actividades de prevención para la temporada de fin de año y de navidad. Estas consisten en la realización por parte de la policía de perifoneos en sitios estratégicos como bares, restaurantes, discotecas y centros comerciales. La tecnología también será fundamental para el cuidado ciudadano. Por eso, 442 cámaras de seguridad estarán disponibles durante toda esta temporada.